Hermanos, hoy la primera lectura es tomada del capítulo tercero de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. La afirmación que parece que tuviera resaltador en todas las Biblias es esta, la que más nos impacta. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Es una afirmación bastante rotunda que realiza Pablo precisamente padeciendo persecución estando en la cárcel. Pero él se da cuenta que lo que él está sufriendo, lo que él está viviendo, no es un caso aislado. Es decir, él no se siente la excepción, sino que más bien siente que esa es la regla. La regla es que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Yo escucho esa frase y me acuerdo de un caballero, un hombre muy gracioso, muy simpático, que en alguna reunión de familia, nada excesivamente trascendente, no esperes una cosa del otro mundo, en una reunión de amigos y de familia, él estaba comentando sobre un paseo que había hecho. Había hecho, había ido a una, con su familia, a una zona más bien selvática. Ya sabes lo que son esas excursiones para ir a lugares exóticos, para conocer lo que nunca habías visto, o esa clase de cosas. Y él había ido con su familia allá. Y resulta que, pues se quedaron en un hotel y a pesar de los cuidados del hotel, que no era malo, pues había una cantidad de mosquitos. Y entonces, pues él empezó a utilizar lo que hace la gente en esas circunstancias. Entonces, utilizar repelente, utilizar insecticida. Y finalmente, pues fue a quejarse a la recepción del hotel por la cantidad de mosquitos que había. Todo eso lo contaba él con mucha gracia, ¿no? Como yo lo estoy contando. Y entonces, más o menos, la chica de la recepción del hotel, como que lo escuchaba y veía, pues, todo el descontento que este hombre tenía. Pero más o menos lo miraba con cara de, o sea, ¿qué quiere usted que nosotros hagamos? Aparte del insecticida, aparte del repelente, aparte de que todas nuestras ventanas, pues, tienen la protección del caso. ¿Qué quiere que hagamos si se entran unos mosquitos a su habitación? Y entonces, este hombre contaba, esa era como la conclusión de su historia. Entonces, me di cuenta, dice él, que dentro del paquete turístico, ya sabes lo que son los paquetes turísticos, ¿no? Eso de que por un mismo precio, para tu familia, está incluido el transporte, la comida, el paseo, la piscina, la subida a la montaña, todo. Eso se llama un paquete turístico. Entonces, decía él, entonces me di cuenta que dentro del paquete turístico estaban incluidos los mosquitos, lo que pasa es que no lo decían. Los mosquitos estaban dentro del paquete. Y bueno, en medio de risas, como sacándole el lado chistoso al asunto, decía, la gente de esa agencia de viajes debería poner en su publicidad, deberían poner mosquitos incluidos. Bueno, esa observación, que repito, no tiene mucha trascendencia y que simplemente a mí me causó cierta gracia, esa observación, yo creo que hay que aplicarla ya con más seriedad a la vida cristiana. Persecuciones incluidas. De hecho, en el Evangelio de Marcos, tú te encuentras un lugar en el que Pedro le pregunta a Cristo, se ve que la cosa estaba difícil, ¿no? Y Pedro le pregunta a Cristo, oye, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús le respondió, yo me atrevo a decir con una chispa de humor, pero esa es idea mía, nada más. El que lo deje todo por mí, va a recibir cien veces más. Cien veces más en tierras, campos, riquezas, amigos, afectos, hermanos, de todo, con persecuciones. Cristo incluyó los mosquitos, con persecuciones. ¿Qué importante eso? Yo hago esta pregunta, quienes están haciendo las clases de religión en los colegios. ¿Les están hablando de persecuciones a sus alumnos? ¿Quiénes están dando la catequesis de primera comunión en las parroquias, por medios virtuales o en presencia o en persona? ¿Les están hablando de persecución a los niños de primera comunión, a las niñas de primera comunión o te parece que son tan princesas que no se les puede decir nada de esto? Pues te cuento que si no se los dices, les estás vendiendo un paquete falso. Faltaron los mosquitos, faltaron las persecuciones. Y especialmente a los muchachos, porque se acostumbra hoy en día que la confirmación es para adolescentes o jóvenes. a estos jóvenes o jóvenes adultos ¿se les está hablando de persecución? ¿Se les está dando el paquete completo? ¿O estamos esperando que después ellos descubran que la fe cristiana los hace odiosos a mucha gente y empiecen a decir yo mejor como que salgo de esta fe? Una gran enseñanza. Hay que ofrecer el paquete completo. Hay que contar cómo son las cosas y que cada quien sepa a quién atenerse. Lo dijo Cristo, lo dice Pablo y lo dicen muchos, muchos santos.